que tal a todos bienvenidos a un nuevo tutorial de liglony en esta ocasión debido a muchas sugerencias muchas peticiones me voy a dar a la tarea de tratar de explicar lo que es la fotografía raw y lo que es la fotografía jpg y por qué debemos tomar fotografía raw o por qué debemos tomar fotografía jpg primero que nada les quiero explicar qué quiere decir raw raw quiere decir crudo esta es la traducción al español raw es crudo hay varios formatos raw cada cámara tiene su formato raw y la sony tiene su terminación la canon tiene su terminación la nikon tiene su terminación y por ejemplo el lightroom o adobe tiene su propia fotografía raw que es la dng el que tenga cada uno su terminación no quiere decir que no se pueda ver en otros lados por ejemplo si nosotros convertimos nuestras fotografías el raw de cualquier cámara dng se va a ver en cualquier lado pero no sé si es el caso lo que yo les quería explicar es que es la fotografía raw y me van a disculpar pero hice una especie de hice una especie de fotos o de intentos de tratar de explicarles con esto que les voy a mostrar ahora que es lo estoy comparando por ejemplo como cuando nosotros compramos una carne una carne cuando las vende el el nuestro carnicero esta es la que vemos más fresca nosotros vemos que la corda no las da cruda sin ningún condimento sin ningún sin nada por el estilo si nosotros compramos nuestra carne en un super en el super voy a tratar de acercar esta imagen no puedo porque está muy chiquita bueno en el super ya no las dan cortada y ya no las dan con un celofán y si quiero decirles en este caso por comentarios que conozco de personas que la carne que se encuentra embolsada y que la vemos en un super está embolsada porque tiene CO2 que es un gas para que la carne se vea roja correcto estoy tratado de comparar lo que es una fotografía raw con una JPG pensemos en la fotografía raw de la carne que compramos en la carnicería que no tiene nada ni un condimento ningún químico ningún nada la compramos en el super digamos que es la fotografía JPG y ya tiene algún condimento que pasa cuando vemos nosotros esta esta hamburguesa por ejemplo en cualquier lugar de comida rápida no la están ya hecha con todo lo que ustedes están viendo más o menos es lo que quiero especificar esta sería una una fotografía JPG porque la cámara cuando procesa todas casi de la misma manera y si les falta un poco de exposición se la pone si le falta un poco de luz se la pone si le falta un poco de tono se lo pone no es lo mismo que nosotros compremos que nosotros compremos nuestra carne en este caso estoy hablando fotografía raw que no tiene ningún condimento y nosotros la cocinemos le pongamos punto de sal su punto de aceite su punto de chile los que les gusta el chile cebollita y todo eso y hacemos nuestras propias hamburguesas que puede dar como resultado nuestra propia hamburguesa y nuestra propia creación que sabemos que la compramos cruda nosotros la cocinamos nosotros le pusimos todos los aditamentos y creamos nuestra propia hamburguesa a nuestro gusto correcto no es la comercial que nos venden en todos lados que no sabemos ni su procedencia no sabemos donde fue hecha la carne no estoy en contra de ni una comida rápida pero estoy tratado de explicar lo que es fotografía raw con fotografía JPG correcto es mejor tener nuestra fotografía cruda o sea sin ser movida cuáles son otros factores de nuestra fotografía no es un archivo de imagen en la fotografía raw no es un archivo de imagen se necesita un programa para poderlo ver o sea voy a ir a mis fotos cualquiera de ellas bueno las que hemos estado viendo y estas fotografías son fotografías se fijan de lado de abajo es una nef nef que es de si no me equivoco de la nikon es una fotografía raw y necesito del rail room para poder ver mi fotografía raw igualmente en Photoshop también podemos ver fotografía raw y hay muchos programas que pueden ver fotografía raw la diferencia con JPG es que la procesa la cámara y puede ser vista en cualquier lado correcto la cámara la cámara perdón el formato raw es de 8 bits por color 12 bits de color 36 bits por ubicación no tiene ninguna compresión creo que ese es el dato más que puede perjudicar a una fotografía raw su tamaño o su peso mientras una fotografía JPG puede pesar de 1 a 2 megabytes una fotografía raw puede pesar 50 60 megabytes 50 60 megabytes porque por los datos que tiene cuando nosotros tomamos en JPG ya están comprimidos todos los datos en el caso de la fotografía raw es sin compresión o sea no tiene ninguna compresión no tiene ninguna pérdida cuando cuando se toma en fotografía JPG al hacer todos esos cambios de la cámara procesarlos perdemos muchos datos perdemos muchos datos que pueden ser importantes en nuestra fotografía o sea pudimos haber tomado una foto pensando por ejemplo en este coche de aquí y pues cuando la tomamos en una fotografía raw pues podemos tratar de acentuar por lo que quisimos hacer pero una fotografía JPG pues se basa en lo general correcto en el en el en raw nos podemos ver tanto lo que son luces y sombras podemos aclararlas podemos ocultarlas podemos ponerlas mejor eso en las cuestiones de de procesamiento de la foto se ve tienen menos contraste pero al mismo tiempo podemos nosotros ponerle contraste no sirven para imprimir o sea nosotros no podemos agarrar una fotografía raw y llevarla a imprimir ¿por qué? porque no existe laboratorio que imprimir fotografía raw la tenemos que convertir en fotografía JPG y llevarla a cualquier lado la otra ventaja que tiene la fotografía raw en la cuestión de impresión es que podemos hacer formatos JPG podemos hacer formatos TIFF que el formato TIFF maneja muchos colores y puede ser mejor vista nuestra fotografía otra característica y esta es nueva sé que ahora al hacer cruda la foto al ser este digamos virgen vamos a decirlo así que no ha sido procesada puede ser admitida en cualquier tribunal en algunos tribunales de los países pueden admitir una foto raw que una JPG que ya pudo haber sido procesada y la fotografía y la fotografía raw siempre está en espera de ser procesada la JPG la JPG es un formato estándar es un formato que es legible por cualquier cámara es de 8 bits está comprimido es pequeño a comparación de lo que les decía yo de lo que les decía yo de la raw que puede pesar 20 30 40 megabytes eso puede pesar 1 o 2 megabytes es inferior en rango dinámico tiene mayor contraste es nítida está inmediatamente para imprimir no tiene que pasar por ningún procesamiento no necesita correcciones yo calculo no necesita correcciones porque la cámara hace sus propias correcciones al procesarla y digamos que procesa el 70% de la foto es manipulable pero el problema de ser manipulable una JPG es que cada vez que la manipulamos pierde datos cada vez que esta es manipulada pierde datos a diferencia de la raw que no pierde datos y el procesado es hecho por la cámara nosotros necesitamos para procesar una fotografía raw un software como este como el iRoom o como el Photoshop o cuando otros procesadores que les quiero decir con esto esto depende mucho de lo que ustedes quieran hacer si ustedes lo único que buscan es tomar una foto y imprimirla inmediatamente no les interesa están satisfechos con el proceso de la cámara y no quieren hacer algo nuevo vamos a decir en el caso de las carnes yo me gusta la carne que da en tal lugar de comida rápida no quiero yo cocinarla no quiero ponerle yo sus sus condimentos la quiero tal como está definitivamente usted está para tomar fotografía JPG y es bueno es correcto pero si somos de las personas que nos gusta ponerle su condimento a la foto ponerle su color hacerla blanco y negro ponerle tonalidades ponerle muchas cosas como cocinar nuestra propia carne cruda definitivamente lo que a ustedes les conviene es la fotografía raw espero que estemos claros hasta aquí he preparado material para poder explicarles mejor lo que es una fotografía raw y lo que es una fotografía JPG he hecho estas dos fotos voy a ir a la biblioteca estas dos fotos una de ellas si se fijan es tiene la terminación net y es una fotografía raw y esta otra que es la misma fotografía es una fotografía JPG tomada de la misma cámara ya ven que las cámaras de SLR tienen la función ahora excelente me parece para algunas personas que pueden tomar al mismo tiempo una fotografía raw y una fotografía JPG el inconveniente de esto de tener las dos fotos es el espacio que ocupa en su memoria flash me gustaría mucho mostrarles las diferencias pero quisiera nada más ahora saber sus comentarios y soy bastante claro si fueron bien los ejemplos que les planteé para continuar y que yo les pueda mostrar en estas dos fotografías qué pasa con cada una de ellas y que podemos lograr con cada una de ellas es cuando son fotografías raw a diferencia de una JPG yo les puedo concluir que en este tutorial vamos a ver el número dos si hay audiencia para esto que la fotografía raw específicamente es para fotógrafos profesionales que les gusta hacer cosas propias de su propio estilo que queden mejor sus fotos que les guste el tono que sean muy vean mucho el detalle eso es para las personas fotografías raw y los fotógrafos o personas que nada más les gusta la fotografía de la familia y de todo esto que no se quieren complicar que quieren las cosas muy rápidas y que son buenas fotos vuelvo a insistir no estoy en contra de las JPG pueden usar las fotografías JPG de una cámara normal yo creo que las cámaras DSLR las que manejan estos dos formatos pues debemos aprovechar el formato raw y no estar tomando solo JPG pero esa es mi opinión muy personal espero que les haya gustado si les gustó regalan un me gusta para poder continuar con el segundo tutorial de este tema y si no se han suscrito suscríbanse y nos vemos espero en nuestro próximo tutorial número 2 de fotografía raw y fotografía JPG gracias a todos por su atención hasta luego es una marina que se han suscrito en este tema a